Hola, ¿qué tal? Nos vemos en el módulo 5, lección 2. Vamos a dar inicio a esta lección que habla sobre la dimensión de género en los trabajos de investigación. La hemos insertado en el marco teórico porque consideramos que es una cuestión que es transversal a todas las investigaciones. También las investigaciones que no son en ciencias sociales tienen esta diametralidad del género puesto que afecta a toda la investigación. En ocasiones hay disciplinas para las cuales nos parece más complejo llegar a esta dimensión de género pero es importante tenerla en cuenta. De hecho, cuando se hace normativa o se desarrolla en política se tiene en cuenta estas características del impacto de género igual que se tienen en cuenta otras cuestiones de impacto como por ejemplo la medioambiental. En este caso el género lo consideramos una variable transversal a la investigación de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque cuando realizamos una investigación la diferente socialización entre los hombres y las mujeres nos lleva a incurrir en determinados roles diferenciados como se ve en las diferentes investigaciones y se sustenta desde las teorías. ¿Qué significa esto? Que la diferente socialización que se ha producido de forma histórica entre hombres y mujeres hace que exista un impacto diferencial en las cuestiones sociales tanto para las unas como para las otras. Podríamos desarrollar esto en mayor profundidad pero nos vamos a limitar a decir que es necesario tener en cuenta este impacto diferencial de hombres y mujeres para poder desarrollar nuestra investigación de la manera más compleja posible. De la misma manera que podríamos tener en cuenta otras variables como las que ya hemos dicho como por ejemplo la clase social o el tipo de ambiente en el que vivimos pero nos vamos a dedicar en exclusividad en esta lección a la dimensión de género. Una de las cuestiones que se tienen en cuenta más allá de la transversalidad del género y cómo se implementan en nuestros trabajos de investigación pues por ejemplo establecer los datos diferenciados entre hombres y mujeres, analizar el impacto diferencial de las políticas que pueda tener entre hombres y mujeres, estas cuestiones también se desarrollan en el propio lenguaje de la investigación. Es por ello que no podemos limitar la dimensión del género en los trabajos de investigación únicamente al análisis sino que también hay que ser cuidadosos y cuidadosas con el propio lenguaje que se utiliza. Lo que vamos a ver en esta lección son algunas consideraciones que hacen autoras acerca de cómo establecer el lenguaje de género en los trabajos de investigación. Pueden haber otras, estas únicamente son unas indicaciones que se dan para que se puedan tener en cuenta. Es decir, son unas recomendaciones pero podéis encontrar otras en los diferentes manuales que hay al alcance de todas y todos. Por ejemplo, cuando utilizamos, según Meiko Itzea, en un texto sobre el estilo y el lenguaje discursivo de género que el masculino muchas veces es verdad que conlleva a la economía lingüística. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos en masculino es verdad que lo que hacemos es reducir en ocasiones la forma en la que hablamos y acortamos el tiempo de uso del lenguaje pero muchas veces esto lo que hace es que las mujeres en principio pues no se sientan representadas en este lenguaje. Es verdad que no hay muchas cuestiones que indiquen que las mujeres se sienten representadas con el masculino pero podemos trabajar con otras sustitutos del masculino genérico que hace que hagan que se dé mayor visibilidad al conjunto de mujeres en las investigaciones. No sólo cuando estamos escribiendo sino también cuando estamos exponiendo nuestros propios trabajos de investigación. Es por eso que hay algunas investigaciones que están intentando desarrollar cómo se puede mejorar estas cuestiones del masculino genérico. Pero también muchas veces incurrimos en lo que el Consejo General del Poder Judicial explica que se incurre en el sexismo lingüístico cuando se habla discriminando a las personas que se manifiestan los adjetivos en masculino o cuando se estructuran palabras que tienen que ver con los estereotipos. ¿Cuándo estamos diciendo? ¿Cuándo nos referimos a estas cuestiones? Bueno pues cuando decimos el médico y la enfermera. Muchas veces escribimos esto sin darnos cuenta pero podríamos decir el colectivo de personas que componen la medicina pero o no o decir el enfermero y la enfermera y no siempre recurrir a esta división que entendemos que el médico es masculino y la enfermera es femenino. Estas cuestiones por ejemplo podríamos tenerlas en cuenta. Muchas veces nos dejamos llevar por los propios roles aprendidos a la hora de expresar pues por ejemplo las profesiones. Estas cuestiones muchas veces no les prestamos atención pero sí que son importantes porque en nuestros propios trabajos podemos reproducir esta cuestión dicotómica del género. Por eso es importante porque según el Consejo General del Poder Judicial en este texto que os animo a leer si tenéis oportunidad sobre el lenguaje nos dice que vulnera el principio y se puede incurrir en el sexismo lingüístico. Bueno otras cuestiones que tienen que ver con las formas de implementación del lenguaje en nuestros propios trabajos o en nuestras propias investigaciones. Cuando hablamos esto se denomina la cortesía asimétrica esto también lo encontramos en algunos textos como el de Boicochea donde se habla de la cortesía asimétrica. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nos referimos a un hombre le decimos señor pero cuando hablamos con una mujer decimos señorita. Esto sería algunas cuestiones de cortesía asimétrica por ejemplo. Otras cuestiones es hablarle a la mujer por el nombre de pila por ejemplo a mí llamarme Cristina y a mi compañero llamarle Pérez. Entonces a mí me habéis rebajado al nombre de pila que indica una mayor cordialidad mientras que al hombre se le ha hablado por el apellido que implica una cuestión de mayor distancia social. Esto también es importante. O por ejemplo hablar de las mujeres enfermeras y sin embargo hablar únicamente de los médicos y disculparme que utilice de forma reiterada este colectivo. Pero podría ocurrir con otros. Otras no sólo las ciencias sociales sino también el lenguaje de género también es importante cuando hablamos de los propios textos jurídicos. En las ciencias sociales y jurídicas también es importante tener en cuenta estas cuestiones. Es intentar trabajar desde el propio derecho el lenguaje. Es decir que cuando se desarrollan políticas y normas también tengamos en cuenta que el lenguaje está definiendo la sociedad. Ni qué decir tiene que esto ocurre también cuando hablamos del derecho. Es por ello que se hacen desde diferentes investigaciones diferentes autoras también autores hacen un análisis de cómo se implementa el lenguaje a la hora de establecer no sólo la normativa sino también las propias sentencias. Aquí lo podríamos tener también en cuenta cuando hemos hablado de las cuestiones que tienen que ver con las fuentes. Por ejemplo cuando hablamos de cómo se desarrollan las cuestiones en el ámbito del senado o del congreso por citar algunos ejemplos. Esto es muy importante porque al final la regulación nos está distanciando o definiendo los colectivos sobre los cuales estamos desarrollando una normativa. Es decir que el género se constituye como una variable transversal como podría haber otras pero que no sólo no se agota únicamente con el análisis de implementación entre hombres y mujeres sino que hay algunas otras cuestiones como el lenguaje que es muy importante tenerlas en cuenta a la hora de desarrollar nuestros propios trabajos académicos y de investigación en ciencias sociales. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos si tenéis ocasión en otro vídeo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.